bueno yo ya adelanté bastante recuerden que les expliqué que encima del naranja ya quedaba totalmente negro eso fue lo que hicimos simplemente eso el naranja e hicimos igual 88 naranjas 8 amarillos el blanco me quedó solamente 6 2 4 y aumenta estos 2 6 esta línea negra que acabo de empezar recuerda que disminuimos disminuimos fue todo no dice nada diferente estos dos negros ya es una línea que queda desde a partir de este momento todos van a subir igual va a cambiar un poco el los bordes esta parte quise enseñárselas para que no se me pierda que ustedes sepan que es lo que estoy haciendo listo acá voy a disminuir los amarillos pero si se dan cuenta estoy haciendo acá entonces simplemente voy a atravesar una línea negra por en medio de unos amarillos eso esto voy a enseñarles acá cómo lo hago si es importante esta parte para que ustedes tengan muy muy claro no se pueden saltar estos dos puntos son muy importantes para este hermoso diseño entonces dejando dos amarillos libres voy a hacer dos negros sobre amarillos los estoy haciendo sobre amarillos no sobre negros sobre amarillos ahí y voy a hacer sobre el amarillo 16 amarillos lo hago así porque ya dividí el cuadro y sé que si hago 16 amarillos a este lado a este lado puedo hacer dos negros en el centro y me quedan 16 amarillos a este lado por eso los dividí así simplemente cuento cuántos puntos tengo en total eso lo único que hago para poder meter dos negros en medio y aquí estos dos los metí fue encima de amarillo no encima de negro listo entonces encima del borde negro tengo 16 amarillos 2 negros 16 amarillos es muy importante que tengan clara esta parte acá estoy haciendo los dos negros que son los de las esquinas y voy a empezar a hacer los 16 amarillos sólo quería explicarles esta forma para que ustedes no se me confundan que se den cuenta que el negro no está sobre negro está sobre amarillo eso era todo lo que quería explicarles así lo hicimos entonces voy a hacer los 16 amarillos bueno ya hace un poco más recuerde que les dije que éste ya subía así como está ya no vamos a meter más colores ni nada simplemente empieza a subir entonces esta línea negra se va a mantener hasta la mitad va a haber un pequeño cambio en el centro del diseño pero nada más vamos a seguir igual 6 blancos hacia arriba 8 naranjas y el amarillo está cambiando porque le metimos esta línea recuerde que les dije que le iba a meter una línea de amarillos de esta forma va listo quise enseñárselas para que lo tengan un poco más claro y voy a hacer un rombo en el centro que se lo vamos a hacer de esta forma esto está muy claro creo que está muy claro y muy fácil simplemente sobre negro se hace negro sobre blanco blanco sobre naranja naranja y en el amarillo es el único donde estamos dejando dos amarillos libres para meter los negros que están formando la línea eso es todo no no estamos haciendo nada diferente y acá voy a hacer los 16 amarillos y siguen 16 amarillos porque acá estoy aumentando dos amarillos sobre negro pero los estoy disminuyendo acá entonces por eso igual siempre serán 16 acá a este lado los voy a hacer hasta el rombo para enseñarles la parte del rombo no quiero que se vayan a equivocar en esa parte simplemente hago punto sobre punto y voy a dejar dos puntos libres que son los puntos donde voy a empezar a abrir el rombo de y color negro esta primera vuelta del rombo la voy a abrir negra a ver a ver un punto más acá simplemente me quedaron 16 amarillos dos negros libres voy a abrir el rombo haciendo dos negros a este lado sobre los amarillos dos amarillos en el centro encima del negro dos amarillos encima de negro y voy a hacer dos negros encima de los dos primeros amarillos dos y dos así me queda así ya terminado les va a quedar igual a es igual voy a hacer 16 amarillos recuerden que los últimos dos los hago encima de negro hago el negro corrido y acá estoy disminuyendo el amarillo que solamente me va a quedar cuatro terminando esta vuelta en la siguiente vuelta me van a quedar dos amarillos no más no les va a mostrar la siguiente vuelta voy a hacer esta vuelta y ya se las muestro cuando esté en la otra porque acá lo único que tienen que hacer es aumentar el amarillo en total en la siguiente vuelta les queda dos amarillos sobre negro dos sobre amarillo dos sobre negro y los negros obviamente van a quedar corridos recuerden eso entonces me van a quedar aquí seis amarillos listo igual voy a terminar la vuelta y se las voy a enseñar pero ya terminada ok no sigo 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 avanzando cuando llegue acá voy a hacer lo mismo recuerden que me quedan solo cuatro amarillos ocho naranjas seis negros dos blancos seis negros y así aquí ya me quedan dos amarillos y en los otros dos voy a hacer los dos negros creo que hasta ahora vamos bien igual si tienen dudas y algo algo realmente no les cuadra por favor en los comentarios es muy importante que en los comentarios ustedes me dejen si tienen alguna duda yo ya adelanté bastante hice cuatro vueltas de amarillo recuerde que estos amarillos son 16 acá les dije que iba a meter seis amarillos de esta forma se meten igual estos acá separe cuatro amarillos dos blancos cuatro amarillos y el blanco también ya metí los seis simplemente es un rombo ya eso lo hemos trabajado en otros tutoriales entonces yo sé que ya están familiarizados con él con el rombo en esta parte ya le estoy abriendo los brazos al naranja recuerden que acá le abrí los bracitos al amarillo hasta el otro lado ahora le estoy abriendo los brazos al naranja hasta el rombo no más el rombo se está abriendo entonces ahorita lo vamos a correr así como se corrió el amarillo de esa misma forma y el naranja lo vamos a meter sobre este blanco igual ahora les muestro cuando haya avanzado un poco por si tienen dudas acá ya estoy haciendo los dos negros sobre naranja y acá estoy empezando a abrir el brazo quise dejar esa parte así para explicárselas mejor por si ustedes tenían duda por si por alguna razón de pronto voy muy rápido puedan guiarse en un poco entonces simplemente acá dejé dos naranja libres hice dos negros y empecé a hacer naranjas me salen 16 puntos igual que el amarillo ya les expliqué estoy aumentando acá dos sobre el negro pero estoy dejando dos libres cerca el rombo para hacer corrido los dos negros que van allá entonces por eso siguen siendo 16 como los amarillos bueno yo adelanté mucho realmente quise mostrarles ya el trabajo bastante adelantado porque es simplemente repetir lo mismo si se dan cuenta acá empecé abriendo el amarillo les expliqué acá el naranja igual me quedaron 1 2 3 4 naranjas 1 2 3 4 naranjas y acá ya abrí los bracitos recuerden vamos a juntar estas esta parte si se las voy a enseñar porque no quiero que se me confundan listo creo que hasta ahí está muy claro está muy fácil esta línea la estamos llevando hasta el centro y esa línea no va al centro no se va a juntar con esas pero ya ya vamos a ver qué pasa con esta línea listo que es el rombo el centro lo fui aumentando ya igual les había explicado primero dos amarillos luego seis luego dos blancos luego seis luego dos naranjas luego seis luego dos negros luego seis ahí vamos súper bien creo que no tenemos dudas verdad igual en los comentarios ustedes no se afanen alguna duda algo que no entiendan escríbanme en el comentario y de alguna forma lo resolvemos pero la idea es que la realicen que si puedan terminar el trabajo listo esta parte la deje sin la línea blanca como está acá la deje sin la línea blanca para que ustedes seguían muy bien vea tengo 4 1 2 3 4 naranjas perdón igual que el amarillo 4 naranjas igual que el amarillo entonces hasta ahí vamos bien la línea va tapando solo el naranja ya aquí lo pasé tapando el blanco eso era todo lo que quería mostrarles para que ustedes estén seguros que estoy haciendo bueno yo ya adelanté recuerda que les dije que tenían que quedar tres blancos acá y tres blancos acá no quedan 4 como estos que quedaron 4 porque estos tenían 8 puntos este solo tiene 6 en esta parte quiero mostrarles voy a hacer dos negros como estábamos haciendo dos negros corridos y vamos a hacer dos amarillos en el centro quise mostrarles esta parte porque es muy importante que no se vayan a confundir acá ahora voy a hacer el amarillo dos amarillos sobre negro para que me quede una crucecita en el centro eso es lo que quiero hacer dos negros encima de blanco y voy a terminar todo blanco hasta acá solo quería mostrarles este pedacito no quiero alargarles tanto el rombo igual el rombo estamos haciendo los dos de color luego seis lo mismo dos amarillos luego seis amarillos bueno yo adelanté una vuelta más recuerden que les mostré que vamos a completar tres acá tres acá y que metimos dos puntos amarillos acá ya en esta vuelta metí negros quería mostrarles desde dónde van los negros hice igual corrido los puntos amarillos sobre negro y acá no hice dos puntos negros sino todo negro desde acá solo la parte donde está el blanco hasta donde está el blanco eso es todo desde donde empieza el blanco hasta donde termina el blanco hasta ahí estoy haciendo bueno yo adelanté solo una vuelta realmente pensé que iba a adelantar muchísimo pero no quiero aclararles cómo retomar los puntos de pronto tengan alguna duda sobre esto y no quiero dejarlos con esa duda entonces acá recuerden que estamos corriendo los negros hacia allá primero los abrimos hacia acá ahora los estamos empezando a cerrar para que se junten estos dos en el centro listo así como empezó acá uno así vamos a terminar acá uno entonces estamos empezando los blancos desde los dos primeros negros y los dos negros los estamos haciendo sobre amarillo entonces hasta acá tengo 16 puntos blancos y me quedan dos libres que ahí voy a hacer los negros porque los negros voy a hacer igual voy a abrir los dos puntos negros así como están acá así como están acá abiertos así mismo los voy a abrir hacia allá listo y en los dos negros que me quedan libres voy a empezar a hacer los blancos que son estos dos blancos que tengo acá eso quería aclararles para que ustedes no se me vayan a perder en esta parte es muy importante que lo aprendan bien hago dos blancos sobre negro que son estos dos que tengo abajo sobre el amarillo voy a hacer dos negros uno y dos y sobre los dos negros que siguen voy a hacer los dos blancos para que me queden los dos y dos y dos puntos blancos que son este el que está acá arriba y este es el que acabo de hacer y voy a hacer los dos negros corridos que son los mismos negros que tengo en la parte de abajo que empiezan a abrirse y ya voy a continuar con los negros así se dan cuenta entonces estos dos negros que tengo acá los acabé de hacer ahí esta línea así como se ve acá listo eso es lo que tienen que hacer para empezar a meter los dos los dos blancos en la siguiente vuelta ya me quedan cuatro porque voy a hacer dos blancos sobre negro dos sobre blanco esta línea negra continúa porque recuerden que es esta entonces esta línea negra no la van a tapar con nada eso va a seguir una línea y esto los voy a tapar con blanco para que ya sean cuatro luego para que sean seis y esto sí para que sean ocho recuerde que esto solo me salen seis igual voy a adelantar un poco más quería mostrarles cómo metía nuevamente los blancos voy a adelantar un poco más y les muestro cómo empezamos los naranjas no quiero que se me pierdan entonces si quiero explicarles eso listo bueno yo adelanté bastante realmente quise agilizar un poco el paso a paso porque es muy sencillo y ya hemos trabajado un diseño muy parecido en el canal ya tengo un tutorial con un diseño muy similar a este entonces por eso no quise demorarlos mucho con este tutorial recuerden que les expliqué en la vuelta anterior cómo empecé a meter nuevamente los blancos y así los voy aumentando de dos en dos hasta tener seis luego los naranjas y así los abro de todas maneras con esta imagen ustedes se pueden guiar y pueden aclarar sus dudas igual en los comentarios me pueden escribir si tienen algún problema en alguna vuelta que con mucho gusto yo les resuelvo sus dudas en esta parte quedó creo que un par de vueltas más si la comparan con esta esta parte que un poco más grande pero lo hice así para poder terminar este cuadro si se dan cuenta este cuadro de abajo le falta una línea naranja y aquí si lo hice completo listo entonces por eso les va a quedar un poco más grande este ya para terminarlo simplemente le di una vuelta negra una naranja una blanca dos amarillas donde le hice los ojales o los pasadores para el cordón una blanca una naranja una negra y un terminado con un diseño muy sencillito de todas maneras si no lo conocen si no saben de esa puntada les dejo en la descripción el enlace de del tutorial de cómo se hace el borde de una mochila sin más agradecerles mucho sus buenos comentarios sus sus buenos deseos realmente me dejan comentarios muy bonitos agradezco mucho a nuestros suscriptores nuevos valoro muchísimo que tomen mis vídeos para hacer sus trabajos y por favor suscríbase a mi canal comparten mi contenido manita arriba siempre un me gusta por favor un me gusta para mis vídeos son muy importantes les agradezco mucho nos vemos en un tutorial nuevo